Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del dolor de ciática. Bueno, como saben, el nervio ciático es el más largo y con mayor diámetro del organismo. ¿Y comienza en dónde? En la región lumbar. Y desciende por la parte posterior de las piernas. Controla tanto los músculos de la parte de atrás de la rodilla, como los de la región inferior de la pierna. Es la que aporta sensibilidad a la parte posterior del muslo, el área inferior de la pierna y también a la planta del pie. Se denomina ciática a ese dolor que irradía desde la región lumbar, o sea, la región de la espalda situada entre las últimas costillas y la zona glútea, parte baja de la espalda. Es la región lumbar. Ahora veamos qué es lo que lo provoca. Ese dolor suele estar provocado por una lesión, entre otras cosas, una lesión de las raíces nerviosas que salen de la columna lumbar y que se extienden hasta los miembros inferiores. ¿Por medio de qué? Del nervio ciático. Hay sensibilidad y es la que ejerce las órdenes para contraer los músculos. Ahora este dolor está asociado, o que está, tenemos entendido que está asociado con este nervio, generalmente se va a originar, el dolor, en la parte superior y a lo largo de la médula espinal. Cuando las raíces nerviosas se comprimen o dañan, ¿a causa de qué? A causa del estrechamiento de la columna vertebral o por el desplazamiento quizás de un disco. Ahora, para diferenciar, si el dolor no supera la región de la rodilla, a eso no debería de llamarsele ciática. Ya que no suele estar causado por una lesión de las raíces nerviosas, solo que sube hacia arriba. Después de la rodilla continúa el dolor, entonces sí, estamos hablando de ciática. La ciática es el dolor que, pues, padecemos por alguna incorrección, alguna alteración, alguna distorsión, ¿no?, de su sitio, del nervio ciático. Muy importante, ¿no? Hay que ver a quién es afecta. La ciática está asociada a la lumbargia, ¿sí? Dolor en la parte baja de la espalda. Y esta enfermedad muy frecuente entre la población causa muchas molestias, causa muchos dolores a los afectados. De hecho, aproximadamente el 80% de la población va a sufrir o está sufriendo este tipo de dolor. Por lo tanto, puede aparecer en cualquier momento de nuestra vida. Por suerte, pues, la mayoría de las veces es una causa benigna. Pero, pues, cuando no se logra erradicar este tipo de dolores, muy postrante, es, digamos, benigna en el caso de las personas embarazadas. Ya que cede el peso, después del alumbramiento, pues, ya podríamos decir que muchas de ellas ya se libran de esta molestia, este dolor que es muy fuerte. Ahora, también a las personas con sobrepeso les aqueja bastante. Por lo mismo, ¿no? De que estamos presionando mucho los huesos, las piernas, las rodillas, toda la parte baja la estamos castigando mucho, ¿no? Con el sobrepeso. También le da mucho a las personas que trabajan habitualmente cargando peso. Gente que se dedica, por su actividad laboral, al acarreo de cosas pesadas. Entonces, esas personas son más propensas a sufrir de estas molestias. Hay que ver qué causa la ciática para poder atenderla definitivamente con prontitud, porque sí, es postrante. No existe claramente una sola causa que esté clara para tener este padecimiento de ciática. O sea, podemos enumerar algunas circunstancias, ¿no?, que ocasionan que haya esta alteración en el nervio ciático. Puede ser la ruptura o desgaste de los discos intervertebrales. Si hay unos discos entre cada vértebra y pudieran estar con alguna ruptura o algún desgaste, ¿no? Son como unas almohadillas cartilaginosas, que son las que separan las vértebras ahí en la columna. Alguna lesión, alguna fractura pélvica también afecta las hernias discales. La parte gelatinosa central, llamada núcleo pulposo del disco intervertebral, pues se desplaza y sobresale. Acaba comprimiendo el nervio ciático, que pasa por ahí a su lado. Entonces, llega a comprimirlo. Y hay más, ¿no? Vamos a ir enumerándolos para que cuando hagamos nuestra estrategia para elegir las acciones terapéuticas, pues esté bastante comprendido el tema, ¿no? En resumen, la ciática se refiere al dolor que se produce a lo largo del nervio ciático. El nervio ciático se extiende desde la parte inferior de la espalda a través de las caderas y de los glúteos hacia abajo por cada pierna. Pues a veces de un lado, a veces de los dos. Es como nos afecta. El dolor puede variar, ¿no? Puede ser una molestia leve, pero igual puede ser un dolor muy intenso y muy debilitante. Podemos cuidarnos para evitar que esto suceda, ¿no? Algunos cuidados que se sugieren siempre a la persona que lo padece, padece de la ciática, pues es que descanse, ¿no? Que evite actividades que pudieran empeorar el dolor. Un ejercicio suave no hay que detenernos, ¿no? Suave, acorde con la circunstancia, ¿no? Necesitamos fortalecer los músculos de la espalda y eso nos ayuda a mantener la flexibilidad. Esto, pues, desde luego, mejor que nada antes, ¿no? De que estemos después haciendo movimientos y nos estemos, pues, castigando, ¿no? Son buenos los estiramientos, ¿no? Estiramientos suaves y específicos para que aliviemos la presión del nervio ciático. Bueno, pero para esto hay que comprender bien cuáles son los signos y los síntomas que causan el dolor de la ciática. ¿Mencionamos el dolor? Claro está, ¿no? Las molestias en la espalda baja. Puede haber hormigueo y entumecimiento. Uno puede sentir hormigueo y entumecimiento en las piernas afectadas. O incluso se percibe, se siente hormigueo y entumecimiento en los dedos de los pies. Hasta allá puede llegar a la afectación. Hay una debilidad muscular. Porque la presión sobre el nervio ciático nos puede llevar a una debilidad en las piernas. Y se dificultan actividades como caminar, principalmente, ¿no? El trabajo, ¿no? Realizarlo. Incluso hay dolor al estar sentado. Por eso ninguna posición nos consiente, ¿no? Siempre está ahí el dolor aunque uno esté sentado. Empeora entonces. Y empeora más cuando está uno sentado. Durante periodos prolongados. Hay dolor al cambiar de posición. Por ejemplo, ¿cuándo uno cambia uno de posición? Pues cuando se levanta de una silla. Eso puede desencadenar o empeorar el dolor. A veces hay presencia de dolor unilateral que le llamamos. Aunque puede afectar, o sea, de un solo lado, ¿no? Aunque puede afectar ambas piernas. El dolor de la ciática suele ser unilateral. Es decir, afecta a solo un lado del cuerpo. Incluso, en épocas de frío, empeora la cosa porque hay dolor que empeora con la tos o con el estornudo. La tos, el estornudo, cualquier esfuerzo que esté aumentando la presión de la columna vertebral intensifica el dolor. Uno tose y le duele todo el esqueleto, ¿no? Todo el sostén del cuerpo, pues le duele bastante. Han llegado casos en que incluso hay problemas de control de la vejiga o de los intestinos. En casos más graves, ¿no? La compresión del nervio asiático causa problemas en el control de la vejiga o también de los intestinos. Aunque es poco común, sí se pueden experimentar estos síntomas. Hay que atenderlo. Hay dolor en los pies también. El dolor de ciática puede extenderse hasta los pies. Causa molestias en la planta o en los dedos o incluso en el talón. Hay dolor constante, hay dolor intermitente. Eso empeora nuestras tareas o actividades, ¿no? Podemos realizarlas. Hay cambios en la sensibilidad. Puede ser en la piel, ¿no? En la piel de la pierna afectada. Esa sensación como alfileres, como agujas, ¿no? Ese hormigueo que puede ser muy intenso. Y ese dolor constante en la parte baja de la espalda que no nos deja en paz. Hay que atenderlo también. Sobre todo puede haber atrofia muscular. Cuando los casos son graves, la compresión prolongada del ciático, pues, lleva a una atrofia. Una atrofia muscular en la pierna afectada. Ver las causas. Ya vimos algunas, ¿no? La hernia discal. Ocurre cuando el material gelatinoso en el interior de un disco intervertebral se sale. Cuando se sale, se dice que es hernia. Es opresión del nervio ciático. Y más, ¿no? Puede ser una lesión incluso, ¿no? Una fractura de la columna vertebral. Lesiones, ¿no? En caso de traumatismos, ¿no? Golpes caídas. Impactos. Se puede fracturar o lesionar. En la columna vertebral. Algunas partes, ¿no? Y eso afecta al nervio ciático. Pueden ser infecciones también. Así que hay que agregar plantas que combatan bien la infección. Infecciones de la columna vertebral o de los tejidos circundantes afectan al nervio ciático. Y la degeneración es a condición degenerativa, ¿no? De que se nos va degenerando la columna, los discos intervertebrales. Y con el envejecimiento, pues, eso contribuye, ¿no? Por eso hay que cuidarse bastante, ¿no? Siempre mantener una nutrición adecuada y correcta. Sí hay más condiciones. Esas lesiones traumáticas son las que más se deben de tomar en cuenta, ¿no? Para cuidarse bien. Las personas que se exponen mucho son las que andan en vehículos de dos ruedas, ¿no? La bicicleta o la motocicleta. Incluso también cuando uno en un automóvil también puede uno impactar, chocar, ¿no? Y se puede lastimar. Es una lesión que va a generar muchos problemas en la asiática. También hay que tener cuidado con no adoptar la postura correcta, ¿no? Mantener una postura inadecuada durante periodos prolongados. Contribuir al desarrollo de problemas en la columna vertebral y el dolor de la asiática. Cuidado, ¿no? Con las personas que padecen de diabetes. Porque tienen un mayor riesgo de neuropatía. Esa neuropatía puede afectar el nervio asiático. Y el dolor sí es bastante intenso, bastante severo. Hay que tener mucho cuidado. Atendiendo a los factores nos alejamos de ser candidato a este padecimiento. Atentos con la edad. Porque el envejecimiento natural del cuerpo conduce a cambios en la columna vertebral. Hay degeneraciones. Ojalá y no, Dios quiere y no. De los discos intervertebrales aumenta el riesgo de dolor de asiática. Ah, importante, ¿no? El estilo de vida sedentario también es para atenderse, ¿no? Hay que movernos. La falta de actividad física y el mantenimiento de una posición sedentaria. Como estemos tumbados, por ejemplo, en el sillón. Durante largos periodos puede contribuir al desarrollo de dolor de asiática. Hay que hacer un poco de ejercicio. Regularmente. Un día mucho y al otro día nada, ¿no? Regularmente. Eso para fortalecer los músculos de la espalda. Y para que se mejore la flexibilidad. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos. Estamos utilizando para formular plantas medicinales. Si hacemos fórmulas con plantas medicinales, llamamos fórmulas magistrales. Elaboramos la combinación de las plantas, la mezcla, el compuesto. De acuerdo a lo que la persona refiere, siente, percibe. O sea, de acuerdo con los signos y síntomas que siente la persona. Y de esta manera se elaboran fórmulas verdaderamente sorprendentes en sus resultados. El uso de plantas medicinales es una práctica que tiene profundas raíces en las tradiciones. En las herencias de diversas culturas alrededor del mundo. A lo largo de la historia, las comunidades han confiado en el conocimiento transmitido de generación en generación a algunas personas. Sí, estas personas se llaman guardianes de la tradición. Son los que enseñan, son los que nos ilustran, nos dan la profesión. Algunos de nosotros fuimos muy afortunados. Nuestros padres, nuestros abuelos y más allá, se dedicaban a esta actividad, a guardar celosamente este conocimiento. Este conocimiento que hoy mostramos abiertamente para que todos lo conozcan. Este conocimiento transmitido de generación en generación de cómo se utilizan las plantas con propiedades medicinales para atender enfermedades, tratar dolencias y para la promoción de la salud. Sí, es un conocimiento tradicional, bello, hermoso. Y bueno, las plantas en sí, pues son, verdad, la medicina del creador. Para eso las colocó aquí, cerca de nosotros, en la naturaleza. Entendiendo claro, cuando hablamos de plantas medicinales o cuando hablamos de naturaleza, entendemos claramente que la naturaleza no nos pertenece. Nosotros le pertenecemos como seres humanos, nosotros le pertenecemos a la naturaleza. Y si a ella le pertenecemos, entonces, nuestra forma de atendernos es utilizando lo que está junto a nosotros, en nuestra cercanía, en nuestro entorno, las plantas medicinales. Entonces, es un conocimiento tradicional muy antiquísimo, ¿no? Milenios han encontrado herbolarios, vamos a llamarlos de esta manera, desde hace 20.000, 30.000 años, esos restos antropológicos. Y sí, cargando una bolsa, ¿verdad? Con plantas medicinales, cruzando regiones inhóspitas. Y bueno, de pronto, esos restos antropológicos se encuentran, se hacen el hallazgo, y entre las pertenencias de esa persona que vivió hace 20 o 30.000 años, pues se encuentra su bolsa de lo que utilizaban, ¿no?, para atender su salud. Y ahí encuentran, ¿qué? Plantas. Eso le da fundamento a esta ciencia tan hermosa de la herbolaria. Y qué bueno, ¿no?, que de esta manera vamos entendiendo la gran tradición, el gran resultado, la gran prueba que han pasado, la prueba del tiempo. Bueno, permítanme presentarles. Bueno, ya la presenté, creo que la vez pasada. Pero bueno, hay que puntualizar las cualidades que tiene Jade Rodríguez. Jade Rodríguez, pues, es asesora herbolaria, una apasionada asesora herbolaria dedicada al bienestar de los demás. Jade ha dedicado su vida a explorar las maravillas de la herbolaria, fusionando ella, en la actual época, fusionando conocimientos ancestrales con un enfoque contemporáneo para la salud holística. Tiene un compromiso con la salud desde temprana edad, ¿eh? Desde recién nacida mostró ya un profundo interés, digamos, el olor de las plantas tan bello, tan hermoso, las plantas con las cuales la bañaron en su primer baño de temazcal. Bueno, todo eso ya la hizo herbolaria y está comprometida. Trae fórmulas excelentes, habla de las plantas de manera maravillosa. Vamos a escucharla. Bienvenida adelante, Jade. Te escuchamos. Muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Pues, es un placer estar con todos ustedes para que platiquemos de un árbol que tiene muchísimos usos medicinales. El abedul es un árbol que crece a las orillas de los ríos y los vamos a distinguir porque en su tallo, pues, está cubierto de color blanco y tiene unas hojas muy particulares. Por un lado, su hoja es de color verde, pero del otro lado es un blanco tipo plateado que aunque el clima está soleado, pues, parece que está nevado cuando sopla el viento. Entonces, el abedul blanco es un árbol que hemos utilizado desde tiempos inmemorables porque se destaca como uno de los árboles que se ha referenciado más en las farmacopeas de todo el mundo. Desde hace siglos lo utilizamos debido a la amplia variedad de usos que tiene. Uno de los más comunes y de los más tradicionales del abedul blanco es para prevenir y para tratar inflamaciones. Es un antiinflamatorio muy poderoso. Como platicaba el doctor, pues, el dolor del nervio eséctico es un fuerte dolor que se genera en la zona lumbar y que se va extendiendo por el glúteo, los muslos y que puede llegar hasta los dedos de los pies. La inflamación de este nervio, pues, dificulta mucho el movimiento y genera mucho dolor que es bastante intenso y bastante incómodo. Muchas veces llegamos a confundir este dolor del nervio eséctico con padecimientos en los riñones. Ambos se originan en la parte baja de la espalda, pero este dolor renal, a diferencia del dolor eséctico, pues, lo podemos identificar como un cólico. Una presión que es muy intensa y que se percibe justo en la parte baja de la espalda, debajo de las costillas. Y a diferencia del nervio eséctico, pues, este no recorre otras partes del cuerpo. Para ambos tipos de padecimiento, pues, podemos emplear el abedul blanco. El dolor de ciática, como platicaba el doctor, se genera por múltiples factores, pero normalmente el dolor de los riñones nos está indicando que hay una presencia de alguna infección o de algún cálculo renal. Bueno, el abedul blanco tiene este mecanismo de acción que consiste en disolver los cálculos renales, desbaratarlos en pequeñas partículas pequeñas y expulsarlos por medio de la orina. El abedul blanco tiene este excelente uso extraordinario en infecciones urinarias y también posee propiedades antibacterianas. Actúa, de hecho, en la bacteria más común, que es la bacteria E. coli, que en la mayoría de los casos, pues, los médicos suelen recomendar antibióticos para tratar este tipo de bacterias, pero así en la mayoría de los casos la bacteria llega a ser tan fuerte que no se ve. Para estos padecimientos, pues, bueno, el abedul blanco es muy efectivo para tratar todo tipo de afecciones y también evita que las bacterias que ya están presentes en nuestro organismo se adhieran a las células de nuestros órganos y que se evite así su propagación. Inclusive, como mujeres, estoy segura de que en algún momento, pues, hemos sufrido de este tipo de infecciones, aproximadamente más del 90% de las mujeres llegamos a sufrir este tipo de infecciones urinarias en alguna etapa de nuestra vida, sencillamente por nuestra anatomía. En nosotros, las mujeres, la uretra está cerca del ano y la abertura de la uretra está cerca de la vejiga. Y esto facilita que las bacterias que rodean el ano, pues, entren a la uretra y se desplacen hasta la vejiga. Entonces, aunque propiamente no tengamos detectado algún tipo de infección urinaria o algún tipo de inflamación, yo recomiendo utilizar siempre el dedo abedul blanco como un preventivo. Inclusive, podemos utilizarlo para tratar la hinchación de piernas o de pies que es provocada por la retención de líquidos cuando estamos atravesando nuestro periodo menstrual. La virtud esencial del abedul blanco es que tiene una potente acción diurética y es un depurador general del organismo. Facilita que se eliminen los agentes tóxicos en nuestra sangre, en nuestro organismo, como un exceso de ácido úrico o de urea. Estas sustancias que son desechos que nuestro cuerpo produce de manera normal, pero que a niveles muy altos ya se empieza a ocasionar algún tipo de problema de salud. Cuando hay un exceso de urea en la sangre, podemos darnos cuenta en la boca. Si usted tiene la boca seca, si tiene mal aliento o si percibe sabores metálicos, pues bueno, es importante que comience a atenderse con el té de abedul. Por otra parte, cuando tenemos un exceso de ácido úrico, se llegan a formar cristales debajo de las articulaciones o alrededor y esta infección se le llama gota. Y es un tipo de artritis que genera esta inflamación que es muy dolorosa y que va deformando a los pacientes que ya padecen artrosis. Personas que padezcan algún dolor reumático, pues bueno, el abedul es excelente, brinda fuerza, resistencia a las articulaciones, pero a su vez también es antiinflamatorio. Entonces es muy recomendado para tratar el dolor de las articulaciones, aunque no estén hinchadas ni sensibles, pues bueno, podemos utilizarlo como un preventivo como mencionaba. Es importante que empecemos a utilizar una planta como el abedul para desinflamar cualquier tipo de tejido interno, para cuidar la salud de nuestros riñones, los órganos que le están auxiliando en sus tareas y también mantener una excelente calidad sanguínea que llene de mucho valor alimenticio a todo nuestro organismo. Regresamos contigo, Rodrigo. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Estamos platicando entonces acerca de cómo utilizar las plantas para atender situaciones donde la persona sufre mucha postración. Es bueno entonces utilizar nuestras plantas porque van a desinflamar. Se sigue una estrategia, ¿no? Una vez conocían el conocimiento de los síntomas y los signos que acompañan al padecimiento o que muestran el padecimiento, entonces elaboramos las acciones terapéuticas, las vamos acomodando de acuerdo con las plantas que coincidan con esas acciones terapéuticas. Pero hay plantas en este caso con una acción terapéutica muy especial que es para atender el nervio ciático. Entonces no se batalla tanto. Se agregan algunas otras plantas que son para la inflamación, relajantes musculares, que también hay acciones terapéuticas. Y de esta manera hay que poner también plantas vulnerarias que son por si hay alguna herida, alguna lesión, para que sea reparada y también regeneradores óseos. Para si el hueso se ha visto afectado, disminuido, pues también podemos atender todo al mismo tiempo, sin problema. Resulta bastante bien. Bueno, es importante que nos proporcione un correo electrónico para no tener tardanzas. Porque una vez que uno elabora la fórmula herbal, pues ya hay que enviarla, ¿no? Con prontitud a la persona a donde nos dice en qué correo quiere recibir. Ahí, a esa persona, se lo mandamos pronto. Mandamos pronto la fórmula herbal. Nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí la persona que ingrese encuentre la fórmula que necesita o la fórmula del día. Viene por fechas, no hay problema. Entonces, se ubica la fórmula y puede enviarse a alguien que necesite la fórmula. También una pequeña explicación de cómo es signos y síntomas que presenta el padecimiento para que quede bien claro. Y entonces, las fórmulas ahí están listas y disponibles. Digo, se puede enviar a una persona que no tenga alguna fórmula para tratarse o que quiera probar las plantas para un tratamiento natural, holístico, efectivo. Bueno, pues se le puede mandar. Pero bueno, uno mismo también puede ingresar a la página, buscar el padecimiento y adquirir la fórmula directamente en la tienda en línea para que directamente llegue a nuestra casa en tiempo breve con la ventaja de que el flete o el envío no tiene costo. Podemos aprovechar pedir por tienda en línea. Bien, la página para que usted la visite es la siguiente. Anotamos www.lavosdelangeldetusalud.com.mx 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 Para comunicarse con nosotros puede hacerlo a través de ex antes twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel también puede comunicarse a través de facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México o bien puede ver el contenido de instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX y si quiere escuchar la repetición de este programa puede usted escucharnos a las 9 de la noche en la repetición la página para que usted nos escuche la siguiente www.lavosdelangeldetusalud.mx www.lavosdelangeldetusalud.mx bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores tienda en Ixtapalapa Ciudad de México en calle Enrique Corona número 14 casi de esquina con avenida Armita Ixtapalapa a pocos pasos y a espaldas de la estación del metro estación Ixtapalapa teléfono para informes 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 y la atención es de lunes a sábado centro de asesoría el volario el volario en Xochimilco ubicada en avenida Morelos número 128 local F barrio de San Pedro Xochimilco entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación Xochimilco a dos cuadras del mercado principal a dos cuadras del mercado principal teléfono para informes anotamos 55 56 41 95 68 55 56 41 95 68 centro de asesoría volaria en la ciudad de México en la Merced en avenida anillo de circunvalación les doy la dirección entonces avenida anillo de circunvalación número 1016 interior 2 colonia Merced Balbuena cerca del metro estación Merced teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en Ecatepec tienda autorizada en Ecatepec Estado de México ubicada en avenida Surgentes número 8 en San Cristóbal Centro en Ecatepec de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contra esquina del Palacio Municipal el teléfono 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 tienda en Zumpango Zumpango Estado de México está ubicada en Plaza Juárez número 40 primer piso barrio de San Juan entre Calle Mina y José María y José María y José María Morelos frente al Palacio Municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la Purísima Concepción Anotamos el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 tienda en el centro cultural tienda en el centro cultural en la ciudad de México tienda en la avenida Cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 frente al área de alimentos colonia Roma planta baja delegación Cuauhtémoc entre Polo y Guaymas centro cultural Telmex a un lado de la estación del metro estación Cuauhtémoc y el teléfono para informes 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 esos son nuestros patrocinadores estamos utilizando las plantas medicinales para elaborar las fórmulas que estamos proporcionando a las personas que nos llaman vía telefónica que quieren conectarse con la naturaleza si porque el uso de plantas medicinales refleja la conexión profunda que las comunidades tienen con la naturaleza las personas claro son parte de las comunidades entonces tienen conexión con la naturaleza esta conexión se manifiesta en la forma en que las plantas son desde su recolección como son preparadas y utilizadas con mucho respeto y agradecimiento hacia la madre tierra el conocimiento pues sigue avanzando ¿no? el conocimiento sobre plantas medicinales que se ha transmitido de generación en generación también ha evolucionado con el tiempo la observación constante la experimentación y la adaptación ha permitido que las plantas y sus fórmulas y las personas que las utilizan tengan muy refinadas sus prácticas ¿sí? considerando que ya han pasado siglos bueno milenios así también preservamos a la biodiversidad utilizamos de manera sostenible las plantas medicinales y eso contribuye bastante a la preservación de la biodiversidad hay recolección y hay uso respetuoso de plantas y eso promueve la conservación de las especies y de su hábito su hábitat que le llaman allá donde están ahí donde vegetan viven y pues de manera natural van generando todos los compuestos que utilizamos para atender las enfermedades que aquejan hoy en día bastante a la humanidad y que no se han resuelto gente desahuciada gente sin esperanzas gente con escasos resultados en nuestras plataformas pues son bien recibidas y bien atendidas y bien correspondidas en esta plataforma del volaria tradicional donde hacemos plantas igual que hace milenios mezclando las plantas por propiedades de acuerdo al padecimiento que tiene la persona bueno vamos al corte y regresamos bien continuamos momento de elaborar ya nuestra fórmula herbal nuestra fórmula del día nuestra fórmula general acorde con el tema que es dolor de ciática vamos a explicar cuáles son los signos cuáles son los síntomas para identificar el padecimiento pues hay dolor en la región posterior del muslo y de la pierna y ese dolor irradia desde los glúteos afecta las piernas los pies desde la zona lumbar parte baja de la espalda hasta el dedo gordo hasta allá nos duele bastante por cuestión de que así recorre pues el nervio siático se inflama causa dolor agudo un dolor sordo una sensación como de ardor un hormigueo entumecimiento en la pierna afectada o en los dedos de los pies como ya explicamos se siente debilidad en las piernas y nos dificulta actividades como caminar o levantar objetos cambiar de posición como levantarse de una silla puede desencadenar o empeorar el dolor hay dolor en la parte baja de la espalda al estirarse hay dificultad para ponerse de pie esa es ciática dolor de ciática vamos a la fórmula utilizamos lo siguiente vamos anotando utilizamos serpentaria estilos de maíz teseri también teseri bejuco de mar abedur blanco escamonea menciono otra vez serpentaria estilos de maíz teseri bejuco de mar abedur blanco escamonea desclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se usa de varias formas tomada es como agua de uso así como indique la preparación pero podemos apartar o hacer otro poco para compresas embebemos un plato un trapo absorbente una toalla facial algo que reciba el líquido que la embebemos bien y la colocamos estando caliente el té ahí donde está el dolor intenso y fuerte o bien hacemos pediluvios preparamos otro poco de té y en agua caliente lo diluimos en una bandejita donde quepan nuestros pies verdad una palangana que le llaman y ahí 10-15 minutos unas dos veces al día para que se vaya desinflamando bien y se vaya resolviendo este problema de la ciática bien ahora cápsulas utilizamos las siguientes cayena con lecitina mango africano alforfón con vitaminas y minerales aceite de hígado de tiburón menciono otra vez cayena con lecitina de soya mango africano alforfón con vitaminas y minerales aceite de hígado de tiburón de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional el elixir que contiene lulo ese es un fruto de Sudamérica efectivísimo para esto lulo bueno el frasco viene de 250 mil tenemos que adquirir unos 4 para que el tratamiento quede bien completo compramos 4 de lulo que la clave es 54 13 54 13 bien eso es lo que vamos a ocupar para atender esta fórmula pues ya ya está completa y ya la podemos nosotros utilizar para atender este padecimiento para que se resuelva bien ahora vamos a atender a la gente que nos llama vía telefónica vamos a hacerle sus fórmulas iniciamos buenos días con quien hablo buenos días con la señora Claudia Claudia adelante te escucho mire doctor yo desde hace un año sí 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 es una bacteria moderada y metaplasia intestinal esta endoscopía me la hicieron hace un año me atendieron en el seguro y en el seguro que me siguieron tratando pude revisar la la bacteria sí salió me la mandaron a hacer una prueba de de ese especial sí y ya no estaba salió negativo igual me mandaron a hacer una de aliento y salió negativo sí este después posteriormente volví con síntomas y el gasto me dijo que era necesario hacerme moteloscopía por la por el diagnóstico anterior que era una gastropatía trófica de antes entonces me la volví a realizar precisamente en este diciembre sí y ahí arrojó doctor probable disfunción de esofásico sí y también arrojó y me tomaron muestras de biopsia y ahí salió otra metaplasia intestinal completa negativo a displasia no se identificaron vacilos del histobacter bueno de acuerdo a la atrofia que tenía sin displasia sí entonces sigues con tu reflujo por la cuestión de que el esfínter pues está ya con disfunción ¿qué más tienes? de hecho pues el reflujo tanto así como que sienta en la garganta algo ahorita es mi problema doctor es que terminando de comer tengo un descontrol de gases y se empieza a inflamar mucho el estómago comprendo sí ¿qué más? y nada más o sea sí es muy incómodo o sea siento como que hasta luego me da así como mi erito estar comiendo bueno y sí son gases muy muy apesosos sí hay fermentación intestinal hay que atender eso bueno vamos a hacer la fórmula entonces no te preocupes todo queda bien ok doctor bueno utilizamos lo siguiente utilizamos palo de sopilote luego utilizamos tequiligua sangregado tira de estrella también menta blanca utilizamos otra planta más que se llama cempasúchil flor pues lo siguiente entonces voy a mencionar de nuevo palo de sopilote tequiligua sangregado tira de estrella menta blanca cempasúchil flor mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos utilizamos aceite de nopal cardo rojo cardo rojo hierba de ámbar también té blanco menciono de nuevo aceite de nopal son cápsulas valeriana amarilla no es si es cardo rojo corrijo esta es la primera aceite de nopal luego cardo rojo ahora si vamos bien hierba de ámbar té blanco estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo con la señora Guadalupe Pérez adelante te escucho que tienes pues yo estoy mala también así como usted está diciendo de la ciática del dolor de mi pierna que no aguanto la planta del pie que me pone rojo rojo son unas dolencias insoportables de día y de noche aquí ya me tengo la pompis me duele bastante bueno te hago tu fórmula no te mortifiques vamos anotando la fórmula y vas a ver que vas a sentirte estupendamente bien entonces no no podría yo ir a una consulta allí con ustedes pero a mí me agarra cerca aquí por la merced sí vaya yo le doy la fórmula de todas maneras ajá para que ya la tome ya esta es una consulta lo que acaba de recibir ahorita vía radial pero aquí está a ver anotamos utilizamos salsamora alcarabea chaparro amargoso rosa de china nuez pecana también raíz de nopal menciono de nuevo salsamora alcarabea chaparro amargoso rosa de china nuez pecana nopal raíz mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos ahora isoflavonas de soya utilizamos cápsulas de ajo guayacol y eucaliptol también té rojo menciono de nuevo isoflavonas de soya cápsulas de ajo guayacol y eucaliptol té rojo una de cada una se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía Cade Rodríguez muchas gracias por tu participación un placer Rodrigo me despido con una frase de Zagrey Nicola hay tanta gente que pierde su salud por amasar riquezas y más adelante en su vida tiene que perder sus riquezas para recuperar la salud hasta luego que estén muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación la ciudad de Zagrey y la ciudad de Zagrey Gracias.